Aproximadamente 200 personas, entre padres de familia, docentes y alumnos de cuatro escuelas secundarias técnicas, las 52, 106, 108 y 219 de Cihuatanejo, marcharon desde el punto conocido como la Fuente del Sol hasta la delegación de la Secretaría de Finanzas, misma que mantuvieron cerradas durante unas horas, mientras bloqueaban intermitentemente la calle Heroico Colegio Militar. Exigen a la Secretaría de Educación Guerrero el pago de 239 horas de interinato, que se adeudan en total a docentes de los cuatro planteles. A las 9 horas, el gran contingente de personas comenzó a marchar apoderándose de todo el carril con el propósito de paralizar el tráfico y más rápido llamar la atención de las autoridades estatales. Mientras caminaban por las calles, los protestantes gritaban consignas y los docentes, afectados, explicaban con detalles la forma en que han trabajado bajo promesas falsas de la sed. Aquí estamos la técnica de Coacoyul, aquí estamos la técnica del embalse y también estamos la técnica del imponavide local. Son más de 200 horas de deudo y no es posible que las autoridades hasta la fecha no han resuelto nada. Heces y años de adeudos todavía la autoridad no se ha dado responsable del pago a los maestros. Una vez que el contingente arribó a las oficinas de finanzas, impidieron la entrada de los contribuyentes. Posteriormente, colgaron lonas y pancartas sobre la barda perimetral, mientras que otros bloquearon la calle Heroico Colegio Militar de forma intermitente. Ahí realizaron un mitin para dar a conocer a la sociedad el porqué del movimiento y relatar una a una las mentiras de la Secretaría de Educación Guerrero, porque pese a que se hacen los trámites protocolarios, no tienen ninguna respuesta. Después de eso, se retiraron del lugar. Perdónenos por este plantón, pero el gobierno no entiende de otra manera. Hemos estado haciendo gestiones durante mucho tiempo y no nos escuchan. Están esperando que hagamos este tipo de actos para que nos volteen a ver. Así que por eso estamos aquí. Queremos que nos den solución inmediata. Nuestros hijos no están recibiendo clases. Este par es definido. Por favor, ¿de qué manera quieren hacer que hagamos nosotros que ustedes nos entiendan? Ustedes tienen la solución en las manos, señor gobernador. No los ignore. En total, son 239 horas de interinatos las que se adeudan. 87 horas de la secundaria técnica 52 Caritino Maldonado Pérez, 83 de la técnica 186 Adolfo López Mateos, 47 en la técnica 219 Luis Donaldo Colosio Murrieta y 22 en la técnica 106 España. Nosotros como padres de familia, hasta no ver los nombramientos ya firmados y avalados por las educaciones educativas, todos, o sea, todos, sin noca nos entregue uno o dos, todos los nombramientos de todos los maestros, no soltaremos las escuelas. El paro es por tiempo indefinido. En entrevista, los representantes sindicales de las secundarias vieron a conocer que la noche del jueves 12 de marzo, cada plantel recibió soluciones parciales, es decir, la autoridad les ofreció unas cuantas horas para que se liberaran las escuelas. Sin embargo, rechazaron el ofrecimiento porque no beneficia a todos los profesores afectados. Incluso, consideran que la propuesta solo soluciona el 10% del problema, por lo que se mantiene la postura de no disipar el movimiento en tanto el secretario de Educación Arturo Salgado Uriostegui o el director de Administración de Personal Genaro Sánchez Espinosa les entregue los nombramientos correctos a los maestros. Eliud Patiño, Meganoticias.